...por promotions entre Crazy Luke Grahams y Gino de la Cera de Italia. Está abandonando el cuadrilátero Hugo Sabinovich, apoderado de Crazy Luke Grahams. El árbitro, Tomás Marín, el martillo. Bien, ya se están intercambiando llaves en el centro del cuadrilátero. Martillo de parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera. Patada al hombro de parte de Crazy Luke Grahams a Gino de la Cera. Marronazo doble a la espalda y hay una llave que lo tiene prensado entre el cuello... ...haciéndole presión sobre el hombro, candado al hombro de parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera. Interviene el martillo, le cuentan y se separan. Gino de la Cera se incorpora y se recupera del dolor que tiene en el brazo. Ahí, toma de piernas por parte de Gino de la Cera y se cae Crazy Luke Grahams al piso... ...y candado a la cabeza de parte de Gino de la Cera contra Crazy Luke Grahams. Se zafa este y martillo contra Gino de la Cera de parte de Crazy Luke Grahams. Interviene el martillo y le cuentan, no se puede agarrar de las sogas Crazy Luke Grahams. No se puede agarrar de las sogas y lo amonesta el árbitro del martillo. Ahí le hace presión y golpe contra el brazo y la soga en el ring, lo amonesta el martillo. Hugo Sabinovich agita a su muchacho. Adolorido Crazy el Gino de la Cera, debo decir. Y marronazo a la espalda de parte de Gino de la Cera, golpe a la cabeza de parte de Gino de la Cera y codazo a la cabeza. Ahí lo toma por el pelo y lo va a lanzar contra la esquina del cuadrilátero a Crazy Luke Grahams. Este le pega marronazo al pecho de Gino de la Cera y marronazo doble contra la espalda de Gino de la Cera. Ahí lo está estrangulando en una de las esquinas del cuadrilátero. Interviene el martillo porque no se puede hacer eso en las sogas. Lo toma por el pelo, lo va a lanzar y contralona de parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera. Lo estrangula, pero Gino se está agarrando de las cuerdas. Interviene el árbitro del martillo. Presión con la rodilla al cuello de Gino de la Cera, adolorido por completo Gino de la Cera. Interviene el árbitro del martillo. Se incorpora nuevamente Gino de la Cera y trata de escapar de la potencia del grandísimo Crazy Luke Grahams. Ahí lo hace caer a la lona. Le están aplicando la cuenta, pero no puede ser la suficiente para vencer en el cuento. Golpe al estómago de parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera y cabezazo al estómago. La Cera salga del cuadrilátero. Interviene el árbitro del martillo para darle la oportunidad al muchacho a que vuelva a regresar al cuadrilátero. Pero Crazy Luke Grahams se empeña en no dejarlo entrar al combate nuevamente. Ahí trata de entrar, Gino de la Cera y lo toma por el pelo. Presión en las cuerdas de parte de Crazy Luke Grahams y marronazo al pecho. Y nuevamente trata de mantenerse dentro del ring Gino de la Cera a pesar del continuo ataque que tiene Crazy Luke Grahams contra el muchacho. Le está todo ese peso sobre la cabeza de Gino de la Cera. Patada a la espalda de parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera. Está a punto de caer el cuadrilátero y finalmente cae fuera del cuadrilátero Gino de la Cera a costas de los golpes que le ha propiciado Crazy Luke Grahams. Marronazo al estómago, marronazo nuevamente al estómago y codazo a la cabeza de parte de Crazy Luke Grahams. Golpe a la cabeza nuevamente de parte de Crazy Luke Grahams. Adolorida la mano del hombre luego de tremendo derechazo a la frente de Gino de la Cera. Ahí vuelve nuevamente el ataque pero lo recibe Gino de la Cera con un puño al estómago, antebrazo a la cabeza de parte de Gino de la Cera. Y le está haciendo presión contra la esquina, Crazy Luke Grahams a Gino de la Cera. Interviene el árbitro del martillo. Dice Crazy Luke Grahams que no está haciendo nada pero vuelven los ataques de marronazo a la espalda. De parte de Crazy Luke Grahams contra Gino de la Cera. Marronazo al cuello señores de parte de Crazy Luke Grahams y es impiadoso el ataque. Lo separa el martillo pero vuelve al ataque, lo toma por el pelo, lo levanta y derechazo a la cara de parte de Crazy Luke Grahams. Otro derechazo y ahí se introduce la mano dentro del traje de baño. No sabemos qué es lo que está haciendo Crazy Luke Grahams. Y ahí señores se prepara, ahí lo está agarrando y pulgarazo tremendo al cuello de parte de Gino de la Cera. Se retuerce en el piso, le está planchando para la cuenta. Uno, dos y tres. Quien concluye el combate con un pulgarazo tremendo de parte de Crazy Luke Grahams entra Hugo Sabinovich. Vencedor Crazy Luke Grahams. Hugo Sabinovich aplaude y goza la victoria de parte de su pupilo, uno de los de la tropa de Hugo Sabinovich. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes con más encuentros. Pier Martel. Mañana, Pier Martel. Sí, señor. Martel, esto va a ser una guerra en Aguadilla. Tres y treinta de la tarde en el Coliseo bajo techo de Aguadilla, super estrellas de la lucha libre. Y en el turno estelar, el Invader contra King Tonga. El Invader con cinco minutos con Hugo Sabinovich. Pierre Martel contra Crazy Luke Grahams. El Gran Apolo contra Scorpio. Enrique Vera contra Mr. Tempest. Johnny Rivera contra Bobby Landell. Sean Bonello y Keith Larson contra los mercenarios. Y en una batalla campal de catorce luchadores con cinco mil dólares de premio para el ganador. Entrada general seis dólares y menores tres dólares. Esperando por el sonido de la campana a los muchachos, el árbitro los mantiene alejados al uno del otro. Suena la campana y se prepara todo para el segundo encuentro. Se abrazan los muchachos y se separan porque hay contacto con las cuerdas y no está permitido agarrarse en esa posición. Toma de espaldas por parte de Enrique Vera. Se separan. Dick Steinberg le aplica candado a la espalda. Trata de plancharlo pero se zafa rápidamente el mexicano Enrique Vera. Y se pone rápidamente en condición de ataque contra Dick Steinberg. Experimentadísimo Dick Steinberg. Ahí se toman por los brazos. Vuelta y aplica una contralona. Enrique Vera a Dick Steinberg. Y ahí le está retorciendo el brazo a Enrique Vera a Dick Steinberg que lo obliga a dar una vuelta para zafarse de la llave. Pero mantiene su vuelta. Otra vez Enrique Vera lo domina con un agarre en el brazo. Ahí le está aplicando un doble contrario a la coyuntura del brazo de Dick Steinberg. Y patea la cabeza para zafarse de Enrique Vera. Se preparan los muchachos y lo toma por la espalda Dick Steinberg. Y nuevamente se zafa Enrique Vera y toma por la espalda a Dick Steinberg. Planeando la estrategia Dick Steinberg lo toma por un brazo. Cae a la lona. Se pasean contra las cuerdas y antes de que se aplicara la contralona se zafa Dick Steinberg. Pero ahí le aplica un candado a la rodilla Enrique Vera a Dick Steinberg que dice que no se rinde. Le aplica fuerza a Enrique Vera y se tienen que zafar. Aparentemente hubo contacto con las cuerdas y el árbitro interviene. Planean la estrategia ambos luchadores en el medio del cuadrilátero. Se agarran y candado al cuello de parte de Enrique Vera contra Dick Steinberg. Este no puede zafarse aún del candado contra lona de parte de Enrique Vera y mantiene el candado al cuello Enrique Vera a Dick Steinberg. Mexicano que se ha abierto campo rápidamente. Lance de cuerdas y lo lanza contra las hogas. Dick Steinberg a Enrique Vera que se incorpora con dolor en la espalda. Ahí castiga la espalda de Enrique Vera a Dick Steinberg. Aprovechándose de los golpes anteriores nuevamente el castigo a la espalda de Enrique Vera por parte de Dick Steinberg. Contralona lo aplica a la posición 1-2 pero no fueron los suficientes. Entonces para vencer en el encuentro lo toma por el brazo, lo lanza nuevamente contra las hogas. Nuevamente lance de contralona de parte de Dick Steinberg contra Enrique Vera que sigue adolorido y nuevamente el castigo a la espalda de parte de Dick Steinberg. Aprovechando de eso, aplicando toda su fuerza a la espalda de Enrique Vera. Este trata de no rendirse. El árbitro pendiente a cualquier decisión del mexicano Enrique Vera. Mientras Dick Steinberg, hay un candado aplicado de Enrique Vera a Dick Steinberg. Y logra zafarse. Esto le da una oportunidad de recuperarse pero Dick Steinberg se refugia en las cuerdas. Y tienen que separarse ambos muchachos porque el combate no es permitido en las cuerdas. Le toma por la pierna y se lanza contra la pierna y golpe a la rodilla de Dick Steinberg. Repite nuevamente un golpe de rodilla a la rodilla de Dick Steinberg. Se queja este y se refuece del dolor. Mientras el público aplaude a Enrique Vera. Sigue el castigo a la rodilla por parte de Enrique Vera. Dick Steinberg. Cada vez más fuerte y el árbitro pendiente a cualquier decisión de los muchachos. Se reduce el castigo por parte de Enrique Vera. Ahí está tratando de aplicarle una llave. Sujetándose de las manos. Aplicándole una planchada lo más probable. Ahí le está aplicando un nudo entre manos y rodillas. De parte de Enrique Vera a Dick Steinberg. Cuenta el árbitro. Uno, dos. Pero levanta el brazo a tiempo Dick Steinberg para mantenerse en el combate. Picada de ojos de parte de Dick Steinberg. Y logra zafarse. Nuevamente picada de ojos de parte de Dick Steinberg. Enrique Vera lo lanza contra la esquina y golpe en la frente. Ahí lo toma por el brazo y lo lanza a la esquina. Y se golpea en el hombro. Enrique Vera lo lanza contra la lona y patada al pecho de parte de Enrique Vera a Dick Steinberg. Golpes mutuos. Derechas e izquierdas. Ambos en el centro cuadrado. Tremendo derechazo. De parte de Enrique Vera que tambalea Dick Steinberg. Otro derechazo más. Ahí falla Dick Steinberg y se cae a la lona al no hacer el contacto con Enrique Vera. Lo toma por el brazo Dick Steinberg. Lo lanza a las cuerdas. Pero este logra evitar el castigo y lo está planchando Enrique Vera. Uno, dos y tres. Se acaba el encuentro. Impresionante victoria de parte de Enrique Vera sobre Dick Steinberg. Alegando en el cuadrilátero. Tarde ya, pero haremos una pausa para regresar en breve con ustedes con entrevistas y luchas en Superestrellas de la Lucha Libre. Primero que nada quiero hablar de la lucha mía con Scorpio. Va a ser una lucha un poquito peligrosa. Y sé que eres un buen luchador, Scorpio. Entra el puertorriqueño El Gran Apolo contra El Mercenario Número 1 de Canadá. Listo todo ya. La acción comenzando en el centro del cuadrilátero. Se toman ambos vueltas de parte del Gran Apolo contra El Mercenario Número 1. Y candado a la espalda. Y lance contra la lona de parte del Gran Apolo contra El Mercenario Número 1. El Barbudo Mercenario. Se agarra nuevamente en el centro del cuadrilátero. Lo toma por el brazo y lo lanza contra la lona y patada doble. De parte del Gran Apolo contra El Mercenario Número 1. Se miran ambos. Planean su estrategia. Y proceden al combate. El Barbudo Mercenario contra El Consulento Gran Apolo. Lo toma por el pie. El Mercenario Número 1. Lo obliga a dar vueltas en el piso al Gran Apolo que se resuerce del dolor. Por la llave que le aplica el Mercenario que es lanzado contra la lona por parte del Mercenario Número 1. Y se sale del cuadrilátero en busca de refugio. El Mercenario Número 1. El árbitro los llama a que entra al cuadrilátero para que continúe el combate. Este hace su entrada. Se agarran en el medio del cuadrilátero y candado de espalda de parte del Mercenario Número 1. Se zafa el Gran Apolo y se le aplica al Mercenario Número 1. Este se refugia en las cuerdas y el Gran Apolo lo tiene que soltar. Darle la oportunidad nuevamente al Mercenario Número 1. Se toman por el cuello ambos. Vence el Mercenario Número 1 y mantiene un candado al cuello. Marronazo a la cara de parte del Mercenario Número 1. Nuevamente el marronazo a la cara de parte del Mercenario 1 contra el Gran Apolo. Y le aplica el candado al cuello que hace poner rodillas en lona al Gran Apolo. El fuertísimo Gran Apolo de Puerto Rico, mientras es observado las hostilidades por parte del martillo. Se zafa y hace poner espalda en lona al Mercenario Número 1, el Gran Apolo. Con candado al hombro de parte del Gran Apolo contra el Mercenario Número 1. Fue un poco lento el encuentro entre ambos muchachos. Que en unas cuantas ocasiones se han medido por títulos en pareja. Se incorpora el Mercenario Número 1. El Gran Apolo sigue con el candado al brazo. Lo jala por la balba y le arranca parte de la balba el Gran Apolo al Mercenario Número 1. No lo vio Tomás Marín el martillo. Lo jala por el pelo el Mercenario Número 1. Pero aprieta el candado y lo tiene que soltar el Mercenario Número 1. Ahí una tijera al cuello y lo lanza contra la lona el Gran Apolo. Muy bonita por parte del Mercenario Número 1. Mostrando a pesar de su peso una agilidad en el cadilátero. Trata de zafarse el Gran Apolo pero no puede. Nuevamente trata de zafarse el Gran Apolo pero no puede. Fuerte el agarre de parte del Mercenario Número 1 al cuello del Gran Apolo. Tijera mutua pero la vence el Gran Apolo y lo suelta el Mercenario Número 1. Vuelte apretón de tijera en la cabeza del Mercenario Número 1 de parte del Gran Apolo contra el Mercenario Número 1. Buscando la escapada del Mercenario Número 1. Ahí lo vemos. Y golpe de peso contra la cabeza del Mercenario Número 1. Todo el peso sobre la cabeza del Mercenario y fue golpeado contra la lona del cuadrilátero. Por parte del Gran Apolo contra el Mercenario Número 1. Ahí lo agarra con la correa para levantarlo en peso y golpearlo nuevamente. Y otra vez le aplica un golpe de peso sobre la cabeza del Mercenario Número 1, el Gran Apolo. El colpulento Gran Apolo de Puerto Rico. Sostiene el agarre de tijera al cuello de parte del Gran Apolo contra el Mercenario Número 1. Mientras este busca todos los medios para conseguir la escapada. Buscando la escapada y logra conseguir la escapada y golpe a la rodilla del Gran Apolo. Ahí le aplica una llave al Gran Apolo. Mientras este le aplica marronazo a la espalda. Nuevamente el marronazo a la espalda del Gran Apolo. Otro marronazo a la espalda. Patada a la pierna del Gran Apolo. Otra patada a la pierna del Gran Apolo. Nuevamente la patada. Y cuatro patadas. Y ahora se entran a patadas los muchachos aquí. Cae el Mercenario Número 1. El Gran Apolo le aplica patada al estómago. Lo toma por el pecho y antebrazo a la cara. Otro antebrazo. Nuevamente lo toma por el pelo y lo lanza contra la esquina al Mercenario Número 1. Golpe al pecho, pero picada de ojos del Mercenario que lo hace perder el balance. Lo lanza y lo tira contra las cuerdas. Y aplica la cuenta el martillo. Dos, pero no fue suficiente. Nuevamente lo aplica Candado que lo pisa en la lona. Dos y tres. Vencedor el Gran Apolo de Puerto Rico sobre el Mercenario Número 1. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes muy en breve. La lucha libre es inteligencia. El programa de hoy, donde se miden John Bonello contra Bodilander, el puertísimo Bodilander de la tropa de Hugo Sabinovich. El hombre de Hugo, le dicen a Bodilander, suena la campana, sale del cuadrilátero Hugo Sabinovich y se preparan los muchachos para brindarle acción. Ahí lo toma en peso y lo lanza contra el cuadrilátero Bodilander a John Bonello. Este lo toma en peso también y lo lanza, demostrando corpulencia también. A grabar público John Bonello. Con ese lance se queja Bodilander como si fuera el único que pudiera hacerlo. Imagínense ustedes un encuentro entre este corpulentísimo muchacho, Bodilander, con el corpulento Gran Apolo de Puerto Rico. Sería una lucha de titanes. Antebrazo al pecho de parte de Bodilander contra John Bonello. Ahí lo toma, lo lanza contra las sogas y en el rebote le aplica tremendo golza a la espalda de John Bonello. Se refuerza del dolor. Lo levanta en peso y se enconce la pica en las rodillas de Bodilander. Lo toma por el pelo, lo lanza contra sus rodillas nuevamente. En el golpe tremendo a la espalda de John Bonello. Retorciéndose de dolor y codazo al pecho de parte de Bodilander contra John Bonello. Lo lanza contra las sogas y contralona de parte de Bodilander contra John Bonello. Solamente ha sido castigo de parte de Bodilander contra John Bonello y hay un abrazo de oso. No sabemos si puede resistir John Bonello. Este abrazo de oso tremendo. Un hombre que puede alzar 400 libras aplicándole una fuerza de 400 libras a la cintura de John Bonello. Trata de resistir la fuerza pero no sabemos si pueda. Lo lanza contra la espina para rematar el castigo. Nuevamente lo lanza pero logra lanzarlo a John Bonello. Pero un rodillazo al pecho tremendo de Bodilander reduce las posibilidades de John Bonello. Cruja la cara en la lona. Bodilander a John Bonello aplicándole fuerza al cuello. Remonesta el árbitro de Nique. Levanta Bodilander y patada a la cabeza de parte de John Bonello. Patada nuevamente a la cabeza. Patada nuevamente a la patada señores. Lo está destruyendo poco a poco Bodilander a John Bonello. No hemos visto una inspiración de ataque de John Bonello contra Bodilander. Todo ha sido de parte del fuerte contra el débil. Suplidora de parte de Bodilander contra John Bonello. Le está picando la cuenta pero no fue la suficiente para vencerle el esfuerzo. Bodilander aplicándole castigo continuo a John Bonello. Ahí le estruja la cara contra las hogas del cuadrilátero. Una ceguera que le fue aplicada por Rose contra las hogas. Patada y rodillazo de John Bonello pero picada de ojos. De Bodilander contra John Bonello reduce el ataque de John Bonello. Nuevamente el abrazo de Oso y suplidora contra la espalda de John Bonello que cayó con su peso a la lona. Ahí lo toma por el peso. Lo levanta un 100% de su estatuto. Arroja contra el cuadrilátero. Le cae encima. Le aplica la cuenta. Y fue todo para John Bonello. victoria para el fuertísimo Bodilander sube a su cuadrado Hugo Sabinovich y celebran juntos la victoria. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes en breve. ...las superestrellas de la lucha libre. El turno de este arco responde al Invader contra King Tonga y luego de esa lucha entre el Invader...